hola que tal amigos bienvenido a su canal Christian Tech en este video les voy a mostrar como eliminar ese fastidioso fondo de las imágenes cuando queremos hacer un tipo collage o edición de alguna imagen o archivo de una manera muy fácil rápida y sin necesidad de instalar nuevas aplicaciones o descargar otro programa lo único que vamos a hacer es dirigirnos a nuestro navegador y en el buscador vamos a poner remote background como ven aquí sale la opción y seleccionamos lo que viene siendo la primera opción esperamos un momento y como ven aquí dice cargar imagen o arrastrar imagen entonces lo único que tenemos que hacer aquí es seleccionar la imagen y como ven aquí la arrastro y la muevo hacia la página y como ven aquí en automático ya me quitó lo que viene siendo el fondo de la imagen y ya solo le daré descargar como ven aquí en la parte inferior izquierda ya se descargó lo que es la imagen completa y queda lo que viene siendo así se los muestro esperamos un poquito que cargue la imagen como ven ya quedó descargada y esta era la original así de fácil y rápido si les gustó este vídeo no olviden suscribirse y darle like hasta la próxima y